Siempre vinculamos deporte y salud, pero no es una vinculación precisa cuando entra en juego el término salud planetaria. Puede que os frotéis los ojos al ver las cifras del impacto que genera, por ejemplo, la Fórmula 1. El científico Fernando Valladares dedica su sección de hoy a los deportes que considera insostenibles. No te lo pierdas. Nadie tiene ya la más mínima duda de que el ser humano impacta al medioambiente con sus cientos o miles de actividades cotidianas. En este análisis ponemos el foco en las actividades industriales o en las más masivas, como el transporte diario. Se nos suele quedar en el tintero algunas actividades de tiempo libre o que solo algunos profesionales realizan de manera intensa. Sería el caso de los deportes. Está claro que son sanos, pero ¿son sostenibles? El deporte en general cuenta con una gran valoración social, pero pocas veces revisamos la otra cara de la moneda, su impacto ambiental. De hecho, no hay deporte que no impacte el medioambiente de una forma u otra, pero mientras que el impacto de correr por una pista de atletismo es muy modesto, no puede decirse lo mismo de otros deportes como la Fórmula 1, el esquí o el Golf. Por ejemplo, cada coche de Fórmula 1 contamina más o menos lo mismo que un camión o un vehículo industrial en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. La Fórmula 1 en su conjunto emite más de 300.000 toneladas de CO2 al año, aunque solo la mitad procede de los vehículos que compiten, ya que la otra mitad corresponde al traslado de todo el material de un circuito a otro. Cada equipo en el circuito recorre unos 160.000 kilómetros anuales entre las carreras y las sesiones de prueba. La huella es de tal calibre que para 2026 los organizadores obligarán a usar combustible ecológico, un combustible sintético que no emplea petróleo ni sus derivados. Esto aliviaría un poco uno de estos dos problemas. Pero hay más. Solo los neumáticos que se emplean en los entrenamientos y en las competiciones suponen un grave problema de contaminación. En cada temporada se consumen 60.000 neumáticos de grandes dimensiones, neumáticos que solo duran unos 100 kilómetros y cada carrera supone unos 300 kilómetros. Para lograr agarre a gran velocidad y poder frenar y acelerar con rapidez, estos neumáticos se desgastan enseguida, liberando grandes cantidades de partículas finas de caucho y goma que acaban dispersas en una gran extensión. Las de menor diámetro permanecen suspendidas durante días pudiendo viajar a largas distancias. Por si todo esto fuera poco, hay que añadir la contaminación acústica ya que el estruendo de estos coches se escucha a kilómetros de distancia. Otro ejemplo es el esquí, en especial el esquí alpino o de descenso, que a diferencia de otras modalidades como el de travesía o el esquí nórdico, requiere de grandes infraestructuras, telesillas, remontes y toda una variedad de equipamiento y vehículos. Todo esto se concentra además en lugares de montaña, en Europa y América, lugares que son de por sí ya muy sensibles al impacto humano. Ahora sabemos que muchas de estas instalaciones van quedando obsoletas a medida que el cambio climático va elevando la cota de nieve en todo el planeta. De hecho, el cambio climático está poniendo en jaque los mismísimos juegos de invierno. De mantenerse las emisiones globales actuales, a finales de siglo solo quedaría una ciudad fiable para ser sede y son 21 las ciudades que van optando alternativamente a organizar los juegos. Ante esta situación no cabe plantear nuevas estaciones de esquí en nuestras montañas. Su altitud no es suficiente y el impacto ambiental no se puede justificar por ninguna razón económica o social, ya que es un caso claro de pan para hoy y hambre para mañana. Los propios atletas desean que el mundo del deporte sea una fuerza poderosa para inspirar y acelerar la acción climática. Un tercer ejemplo de deporte poco sostenible es el golf. Hablar de golf es hablar de un uso intensivo del agua. Este deporte se originó en las verdes praderas de Escocia. Hoy se practica en todo el mundo, incluyendo en las zonas más secas y hasta los desiertos. Está asociado a personas con un elevado poder adquisitivo y a un turismo de lujo, por lo que las presiones económicas son incluso mayores que las que llevan a instalar estaciones de esquí en lugares donde pronto apenas quedará nieve suficiente. Hablar de golf es hablar también de consumo de territorio, de urbanización del medio rural y natural, de pérdida de conectores biológicos entre espacios naturales o entre rincones de alto valor ecológico, de contaminación de acuíferos, de alteración del paisaje, de presión humana, de la contaminación lumínica y de un larguísimo etcétera. Una larga colección de problemas ambientales para un deporte minoritario. Así pues, no todos los deportes tienen igual cabida en un mundo limitado y afectado más que nunca por las actividades humanas. Veamos de reducir los impactos de los deportes más insostenibles y consideremos seriamente buscar otras alternativas para ejercitarnos y competir. Gracias. 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 Gracias.